hola hola amigos bienvenidos a nuestro canal más urbano tv donde encuentras lo más urbano oye lo que hay ven a ver tu vas a subir hasta esa hua hua subí baja dos veces y más te voy a dar mil mil espérate espérate no te desesperes espérate espérate repira espérate sin parar sin parar viene no él no va a llegar mira 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 es mira es mira es mil pesos es sin parar falta bajar y después falta subir mira 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 dale que tú eres duro es sin parar yo voy chancé a mirad mira mira y hasta allá pero lo voy a dejar ahí lo voy a dejar hasta ahí no pasa yo si lo está en el lado no lo veas dale ahí, ahí esta bien ven, ven y vuelve y sube y ya y baja ah no pues son quini entro no lo chancie ven que te chancie dale ay se cayó ay mi madre esta descansando guillao esta descansando ok claro dos veces cuidado bien falta un escalon, falta uno ahora para arriba de nuevo no pero no pero así no 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 quedamos que era dos veces dale para arriba otra vez no puedo chavo jajaja se murió jajaja jajaja me esta muriendo jajaja jajaja Y eso, que era sin descansar No, pero se tiró ahí malo Vámonos, 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 chelo Vámonos, vámonos Vamos para arriba Vamos para arriba Pero te va a rendir Pero te va a rendir Esto se lo va a hacer en un embarque Vamos allá Viene Eso es, eso es Tú eres duro Bárbaro, ve buscando agua Ve buscando una vaina Ve buscando una vaina rápido, agua, lo que sea Que se va a morir ese hombre aquí Dale hielo No, 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 no Pero así no Te va a devolver ya de ahí Mira, se va a rendir por la mitad Te rendiste Basura Señor, y qué seguridad que yo tengo Esto no es un seguridad Esto es un inseguridad Yo si lo hago Dame mil Dame mil que lo voy a hacer Dame mil A que yo si lo hago ¿Quién aportar? Yo no lo hago de gratis Porque de gratis No Que yo lo hago, mi hermano Mira, mira, mira Ah, ah, ah Ah, ah Vá y colpe al cielo Vá y colpe al cielo Gracias por ver el video.